Para si ustedes sabían que en Colombia existe un río rosado, no, no se preocupe que yo tampoco lo sabía Pero en este video se los voy a mostrar, este lugar está ubicado en el corregimiento de Uberos en San Juan de Urabá Y de una vez les digo que fue toda una aventura llegar hasta allá Bueno como actualmente este es un lugar tan poco conocido, el acceso no está señalizado Uno pasa así como por la mitad del cultivo de alguien, se ve como unas plataneras así bien platanudas Yo realmente no sabía la existencia de este lugar parce Pasamos por apartado y nos encontramos con una seguidora que nos dijo como Bueno porque no van al río rosado, porque no van a ese hermoso lugar que no es tan conocido Y nosotros dijimos wow porque no Como nosotros venimos desde Necoclip nos quedaba de paso Este lugar está ubicado en el municipio de Arboletes Se ve en serio que esto por aquí no viene mucha gente Nomás hay que ver el estado de la carretera que yo creería que para entrar un carro aquí Tiene que ser un Optimus Prime o algo así parecido Parece como la entrada de una finca Creo que nos perdimos, o sea me dice que para allá pero eso está muy No creo que, no sé, no creo que haya que pasar ese puente O sea me manda como si fuera para allá pero uy no yo no creo que sea por ese lado Porque hay muchas plataneras, no sabemos que tan territoriales sean Uy pero es que vean el camino nomás parce Tremenda aventura para llegar a este lugar Estamos siguiendo a Google Maps y ustedes saben que Google Maps es medio maldadoso A Google Maps, uy papi eso está, no Marí, no parce No sabes que eso nos mande por otro lugar Moraleja no sigan Google Maps en estos sectores de Colombia porque por aquí como que no funciona No, por ahí no podemos pasar Si yo estuviera solo con la moto y sin equipaje y todo eso pues uno pasa fácil Que no sé, es que está como inclinado Bueno esperamos no pase nada Parce, o sea no es que esté muy alto O sea no está muy alto pero igual Para sacar una moto de allá parce, uy le cuento Pero bueno, ahí vamos Esto más adelante no creo que pasen por ahí No está lejos, ya es más Si se va derecho y logra pasar el puente Cuando ya salga la carreterita le da mano izquierda hasta el fondo Ahí encuentra güero, está cerca Sino que yo pensé que se iban a devolver para decirle que cogeran más bien la Porque el GPS siempre manda por aquí pero la principal es más adelante por la misma carretera negra Estaba preocupado que ese puentecito todo el mundo no lo pase Yo por lo menos no lo paso y soy de acá Yo lo paso empujando, el de allá sí ya yo me paso No, ya es que pasaron, si quieres lo llevo hasta allá ya ustedes mirarán si lo pasan o se devuelven ¿Y cómo pasaron aquí montado? No, yo me bajé también Ok, entonces por aquí debería yo pasar por este, uy Está dura, yo creo que sí Aquí sí toca pasar montado, ¿no? Listo, yo voy a intentarlo Uy, con mierda La p*** madre Que p*** asusto, peón Uy, con mierda Pueden necesitar mi ayuda y se vino a ayudarnos Que man tan lindo huevo Si nos han dicho que la gente en este municipio son muy amables Confirmado, primera experiencia confirmada Ya después de haber pasado esa aventura nos encontramos aquí a la derecha un cementerio Y pues la carretera ya está mejor Ya es una carretera 4G con todas las comodidades, baños públicos a los lados Y bueno, vamos a seguir dándole Bueno, estamos aquí en el pueblito Es un pueblo muy pequeño, no sé, con muchos estales o mucha infraestructura así como turística Bueno, nos acabamos de bajar de la moto Aquí tenemos el río Parce, ya está aquí, desde aquí se ve Miren eso, por Dios Parece una Big Bubble derretida así gigante Es increíble rosa que está Oh, amigo, miren eso Miren, no más, parce, el rosado que tiene esto Esto es otro nivel de rosado Nunca había visto algo así No, no parece posible Parece que lo pintaron, realmente Yo soy una persona que nunca soy así sensacionalista O que trato de exagerar las cosas Simplemente para que un video se haga viral No, pero es que esto está extremadamente rosado No, a nosotros nos dijeron que digamos Este lugar no es tan turístico todavía No es tan conocido No viene mucha gente acá Sí, hay personas acá, se ven personas Pero digamos todavía es un turismo muy bajo Para lo que ustedes observan ahí Aquí tenemos el río Y allá está el mar O sea, el río no toca con el mar Ahora, por ejemplo, ahorita nos vamos a montar en una barquita Para que se den una idea Vale 5 mil pesos solamente Ahora me dice Se va a montar ahí al barco Ok, lleve su lanchaza Aquí estamos en la lanchita ¿Cómo te sientes? Me siento Barbie ¿Nunca se han volteado? Él dice que no Él dice que no No le creo Vean nomás, parce Y la vuelta es que también uno ve así los arbolitos Que contrarrestan con el rosado del río ¿Se llama, no sé, río Chicle? Río Tusi, niña, río Tusi No es que este río esté así todo el año No es que este río mía kilómetros No, realmente río es pequeño Y la razón de este color es que el agua salada choca con el manglar Y aquí hay unas algas Y el responsable de este tono rosa es una alga llamada Dunaliela salina Claramente papás no la querían para ponerle ese nombre Y lo que hace esta alga es darle este color Esto no solamente se presenta en este lugar Hay otros lugares en el mundo Ahí ven otro lugar Ahí ven otro lugar En donde también se presenta este mismo fenómeno Eso se da más o menos en enero, febrero, marzo Cuando hay más sequía Y pues el agua se va a evaporar Y la concentración de sal pues es mayor Y estos microorganismos ¡Pum! Se ponen así bien Barbie Ahorita hablamos con una persona que vive acá Y nos está comentando que sí Esto se da hace varios años Pero que al principio Obviamente ellos estaban súper asustados Pensaban que eso era contaminación Que iban a grabar la película de Barbie Imaginen si ustedes solo Que estas personas empezaron a pensar Cuando vieron este color Eso sí, pues no le paraban muchas bolas a esto No es como que dijeran No, mire, hay un atractivo turístico No, realmente no le prestan mucha atención a esto Ya después sí, empezaron a prestar atención Empezaron a venir un montón de creadores de contenido Como yo Que no tienen inspiración ni ideas originales Y vienen a la segura Cada vez entonces con las redes sociales Este lugar se va haciendo más famosito Ahorita por ejemplo El río está firmando autógrafos Y todo eso que hace la gente famosa Ahí se puede ver por ejemplo Varios pececitos que hay aquí Los pececitos son verdes Está bien chulo Realmente bonito el lugar No es como uno decir Bueno, más cara ya una semana No Pero está curioso, bonito Lindo, único En general la experiencia está bonita Es un lugar muy único Yo nunca había visto algo así Como le dije anteriormente Si hay en otras partes del mundo Pero creo yo que en Colombia No hay otro lugar como este La gente por si en general en la calle Es muy amable Se ve que están trabajando le bastante Pues como el tema de cuidar al turista Invitar a que la gente venga más Y a través de ese atractivo Pues impulsar mucho más esta región Esta parte del país Impulsar la economía de Uberos Y darse a conocer en general Si usted pasa por esta zona de Colombia Pues yo le recomendaría que viniera Se pasara el Vueltón Recuerde que es por cierta época del año No todo el año va a encontrar el río del mismo color Pero si se le mezclan los factores como a nosotros Pues chimba el plan A ver, como tal el río Pues no es un río así muy largo Es más como un pequeño canal De unos cuantos cientos de metros Diría yo más o menos No se alcanza a ver Porque hay una selva Hay varios árboles Así que lo tapan Pero el hecho de ver eso Si sea largo o si sea corto Pues ya es bastante sorprendente de por sí Y bueno nosotros seguiremos yendo Hacia la Guajira Recuerde seguirme en mi Instagram Para que esté pendiente De la aventura en vivo y en directo Y nada